y amigos es miércoles y sorpresivamente fuimos a dar directo a mi tienda favorita de segunda mano lo que pasó fue que rumbo a casa el tráfico en la vía que utilizo diariamente para llegar a ella estaba súper súper cargado así es que me salí por una de las laterales y la única otra forma de llegar a mi casa pues es pasando por esta tienda y aprovechando pasamos hicimos un rápido rápido pisa y corre y esto fue lo que vimos miren había una buena cantidad de discos lp realmente nada nada que me llamara la atención estaba ese disco de flash dance pero bueno ese ya lo tenemos y este estaba bastante rayadito así es que bueno pasamos después de ahí nos movimos en dirección a los cities y había bastantes cosas buenas pero hoy fue miércoles y hoy en esta tienda todo está a mitad de precio había muchos discos buenos de rock pero pues todos estaban vacíos hasta el día de hoy yo no entiendo por qué se lo roban lo que sí entiendo es que cuando ponen las carteras que trae varios discos en su interior lo que hace la gente es que saca los discos buenos de sus estuches originales y los pone dentro de esas carteras que usualmente tienen un precio de 4 50 8 50 por no sé 50 100 discos pero bueno esto es así así es la gente que le vamos a hacer y seguimos buscando amigos y encontramos algunos series encontramos este de deflepar que estaba en muy buenas condiciones encontramos uno de credence completamente nuevo miren también estaba esta tornamesa mcs modular component system estaba por 24 dólares era de polea pero la verdad no la trajimos porque tenemos algunas que se nos han rezagado estaba esa agua estaba esa pequeñita fisher price y estaba esta mezcladora bestax que esta está a mitad de precio pero la verdad tampoco me la traje no había alguna fuente de poder para probarla así es que también la dejamos estas fisher price llaman mucho la atención pero estaba incompleta estaba también este reproductor de cassettes por 29 dólares a precio regular el sistema de abajo era un phillips por 19.99 a mitad de precio pero una vez más se nos han rezagado algunos equipos y entonces ahorita no quiero comprar nada hasta no terminar mi cobertizo y poder continuar con las ventas regularmente estaba esta magna box que sí me llamó la atención estaba en mitad de precio pero desafortunadamente no servía así es que la dejamos pero bueno ya les voy a mostrar después lo que sí trajimos con nosotros